Evangelio de nuestro Señor Jesucristo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos Gloria a ti Señor En esos días volvió a reunirse una gran multitud y como no tenían que comer Jesús llamó a sus discípulos y les dijo me da pena esta multitud porque hace tres días que están conmigo y no tienen que comer si los mando en ayunas a sus casas van a desfallecer en el camino y algunos han venido de lejos los discípulos le preguntaron cómo se podría conseguir pan en este lugar desierto para darles de comer él les dijo cuántos panes tienen ustedes ellos respondieron siete entonces Jesús ordenó a la multitud que se sentara en el suelo después tomó los siete panes dio gracias los partió y los fue entregando a sus discípulos para que lo distribuyeran ellos le repartieron entre la multitud tenían además unos cuantos pescados pequeños y después de pronunciar la bendición sobre ellos mandó que también los repartieran comieron hasta saciarse y todavía se recogieron siete canastas con los que había sobrado eran unas cuatro mil personas luego Jesús los despidió enseguida subió a la barca con sus discípulos y fue a la región de Dalmanuta la palabra del señor gloria a ti señor Jesús queridos hermanos aquí tenemos lo que nosotros conocemos verá como la multiplicación de los panes para cuatro mil personas cuatro todo mil quiere decir infinidad miles decimos nosotros batecobio oibio oibio la gente miles miles bueno esa es una expresión muy interesante cuatro los cuatro puntos cardinales norte sur este oeste quiere decir el todo cuatro mil significa entonces todos fueron verdaderamente saciados con la presencia del señor o mejor dicho con el alimento que nos ofrece Jesús en nuestra eucaristía nuestra misa primero nos alimentamos con su palabra y entonces siempre marco nos presenta a un Jesús que es un cabure iragüe todo el mundo van detrás de Jesús porque marcos nos está diciendo que aquí está la fuerza del espíritu del señor y sobre todo la realización de las promesas de Dios en el capítulo 1 14 y el 15 de san marcos mismo el tiempo se ha cumplido el tiempo se ha cumplido aquí está el verdadero pan del cielo el pan de vida y bueno pero fíjense que aquí es Jesús el que se da cuenta de la necesidad de la gente ante las situaciones concretas de la vida entonces Jesús llama a sus discípulos entonces les dice me da pena esta multitud porque hace tres días que están conmigo y no tienen nada que comer y entonces miren porque aquí los discípulos ya enseguida se están dando cuenta que Jesús parece que les va a pedir algo entonces dicen si es que nosotros como se podía conseguir pan en este lugar desierto para darles de comer pregunta lanzada a Jesús en síntesis es una forma de decir porque Jesús le está contando y le dice mira que me preocupa esta gente que está aquí y va a ir a para más y aquí viene el elemento interesante porque Jesús les dice enseguida denle ustedes de comer denle ustedes de comer esto es lo esencial y lo fundamental queridos amigos porque nosotros somos responsables ¿cuántos panes tienen ustedes? Jesús ya le responde enseguida ahora el coñán de llano o a su imba de bebe ¿verdad? ¿vale se pico no como un garuta con ave? ¿vale se pico no de llero de taore? ¿cuántos panes tienen ustedes? ellos respondieron siete 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 panes sin embargo significa siempre como nosotros ya sabemos decimos el número siete lo perfecto lo suficiente lo necesario para que nosotros podamos alimentar a nuestro hermano para que nosotros podamos saciar el hambre de nuestras familias para que nosotros podamos ofrecer a nuestra nación a nuestro país el reino de Dios es decir la realización saciar a nuestro pueblo con la gracia del Señor con la gracia de Dios UPEA que dice saciarse alimentarse significa queridos amigos significa para nosotros la plena realización como personas nuestra propia dignificación así que J.J. Ureguena lleva que ese milagro se vuelva a realizar en el día a día en nuestras vidas da ella el pan solamente para comer sino que el pan de la palabra de Dios el pan de la dignificación del hombre el pan de llegar a lo esencial y lo fundamental de la propia realización humana que así sea que así sea que así sea